Congo, oye Oye Como A 20 20 20 19 20 28 25 30 La gente que nos hacía en la ciudad... Nos hermosos... Nos hermosos... Tenemos que contarle-leves... Si nos hermosos... Te llenemos... Que se sienten a los hermanos... En los isters... En los hermanos... En la historia... Por lo que nos haces... Gracias por ver el video... Nos hermosos... Nos hermosos... oficial, nuestro partenaire, y a Azali, que es muy importante, y a Marcel Nzundu Moussanga, y a Azali, TG, la compañía, todo el organismo y a AP Productions, y a Azali, y a Macambrise que aparece entre Marcell Nzundu Moussanga, a Anali, a Anali, a Zolphe, a Amcló, a Elonga, y a Tiens, a Ambal, y a Asali, a Ambal, y a Andalada, a Ambal, a Macambrise, a Ambal et a Ambal, A Ambal, n a Ambal, es Ambal, es Ambal, y a Ambal, es Ambal, y a Ambal, y a Ambal. En el año pasado, en la ciudad de Bobini, el primer día de la ciudad de Bobini, el primer día de la ciudad de Bobini, el primer día de la ciudad de Henry Wallon. A partir de 12 horas, todos los eventos, los eventos, los eventos, los fútbol, los eventos. Así que, el primer día de la ciudad de Bobini, los eventos, los eventos, los eventos libres, los eventos gratuitos. Si en el año pasado, en Belén, los eventos, los eventos, los eventos, los eventos, los eventos y los eventos. y en el caso de la sanidad, especialmente en el caso de la sanidad. También en el caso de mi padre, mi padre es el colonel, mi colonel es el chapo. Si mi colonel es el colonel, en el caso de mi colonel, mi colonel es el colonel. En este caso, nosotros tenemos que ver que el papá es Siko Zali, nosotros tenemos que ver que el papá es Siko Zali. En Inglaterra, nosotros tenemos que ver que el jean entrepeneur no es el que nos ayudan, y nosotros tenemos que ver que el Dido Badila es Sika Azali. Yo le digo mucho en la mente, nosotros tenemos que ver. Queremos que el Dido Badila es Siko Zali, pero recuerden que nos siguen con nosotros porque el evento es Siko Zali, 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 es Siko Zali. Así que nos siguen con nosotros, nosotros tenemos que ver que el papá es Siko Zali. ¡Gracias por ver el video! Si acá vemos el video, nosotros tenemos que ver, jasera que el que le ve y es Siko Zali, pero la cosa 이거 está ver, es Siko Zali, nos siguen con nosotros. Nos siguen con nosotros y nos siguen con nosotros, nosotros nos siguen con nosotros, eremos que el Dido Badila es Siko Zali. Los que se han permitido, se han permitido su reconocimiento para los ancianos congolos. Los que se han permitido, se han permitido la retrospectiva de la futbolación congolosa. Los que se han permitido que se han permitido poder apoyar los que se han permitido en su apoyo de los que se han permitido. y eso permite que se ponen, se ponen a un bar, y tú vas a un bar, y 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 vas a un bar. Los que ya han salido, ya cuando ya habéis un bar en el bar, entonces a uno de los que han salido en el bar. Entonces, mi gente, me ha ganando, ya que a un anciano athlético, ya que a un anciano dirigeante, y a los deportivos congolos que se han apoyado en la pauta, y apoyar la emision porque es una emisión que nos projete hacia el futuro. Gracias por ver el video. Si tu escuchas talisa, tu te escuchas en la pauta, tu te escuchas en la entidad como tu te as hablado de la pauta. Y te escuchas en la pauta, como el señor Zagatang, tu te escuchas en la pauta, si te escuchas en la pauta, tu te escuchas en la pauta, tu te escuchas en la pauta y tu te escuchas en la pauta. Si usted tiene que hacerlo aquí, usted tiene que ser un punto de vista en Jesus... Si usted tiene que hacerlo en mi casa, tiene que ser un punto de vista en mi padre, la gente tiene que ser lo que ahora... Conocienza de una familia, usted tiene queolar la familia. Entraiendo la respuesta con el trabajo y el dinero que encuentra en mi casa. Usted tiene que ser un punto de vista en mi casa que tiene que ser lo que dice. en la ciudad de Madrid, la música, la escola, etc. Así que el combo es familiarizado con el equipo de Pippi Bokechu. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. en la émisión. El papá, la émisión se ha visto en la vitesse de la TGV. El serén en la calle para que se lea la luna y se lea. Si tu lees y a la luna, te responde de la cara. Si tu lees bien, tu te lees bien. Si tu lees bien, tu te lees bien. Si tu lees bien, tu te lees bien. Y también, tu puedes permitir la émisión. ¿Puedes permitir la émisión? Sí, sí. A partir del momento de esta émisión, estamos considerados como los amigos. Así que podemos ser titulados. Muchas gracias. Gracias por ver el video. Recuerda que los amigos de Zali, todos los amigos de Ndembo, todos los amigos de Talisa Rabino, todos los amigos de Ndembo. Luego, desde la entrada del juego, se quedó en Není en Ndembo. Además, los amigos de Ndembo, todos los amigos de Ndembo. También tenemos que ver el tiempo de nacimiento. Y no lo que nos dicen, así que todos los amigos de Ndembo. Luego, los amigos de Ndembo. Desde el Ndembo, en Ndembo, vamos a la primera vez. Los amigos de Ndembo, le Karché Rue, y el Karché Nguwaka, en el momento cuando estamos aislados de mi se ha levantado canofongula cercle pelzeta se ha levantado después de la clase se ha levantado incluso si está la clase con ilegal se ha levantado a la clase Pero la idea es que hay un balón en el caucho de la Bala-175. Hay un balón en el caucho de la Bala-175. Hay un balón en el campo de chasseurs. Hay un compañero en el hospital de Zalaga. Hay un terreno de Zalaga. Hay un balón en el maquillaje. Hay un balón en el equipo que me organiza. La equipo que me organiza, me organiza a Bétyakin. Porque aquí está en el barón, y están en Bétyakin. Aquí está en la zona de Kinshasa, el balón en el barón y el balón en el Barón. El balón en el barón en el baño. Hay un balón en el barón, el balón, el balón, el balón, el balón y el balón. Hay un balón en el barón. la bandera se presentaba en el suelo. El segundo año fue en la esquina de las Américas. El segundo equipo se presentaba en la zona Kinshasa. Y también era una parte de la zona Kinshasa de los grandes futbolistas. Y un gran futebol. El viejo, el viejo samba. Y como el viejo de los barros, ¿no? Pero el viejo de los barros es un barrio. Y ahora, hay unión, sino por lo que nos vemos en el mundo, se convirtió a andorado a un jambis. Y ahora, si tenemos anorado a andorado a unión en todo lo más, en lo que nos vemos en la UK, before que nos vienes en el Rio de Janeiro y hay un ensayo en la casa de la Maratua, y a todos los estudiantes que se testen en unión. Por lo que yo soy unión Bilombé con el viejo Henry Babo. En el entrenamiento, el entrenamiento es muy bien, el presidente es muy bien, hay que te joyer, te signar tuyos de la licencia, porque tú eres muy joven, pero tú tienes que incorporar directamente a la equipe. Así que yo soy unión sportivo Bilombé. ¿Cómo te llamas? Yo estaba en la Bielombia en ... ... en la de 1975-1976. Entonces, en la Bielombia, cuando la Bielombia joue en la vida de la Mbouyá, pero antes de la Mbouyá como titulaire, entonces yo me quedé en un bonbon. En la vida de Sara, En la vida de Koufwa, y en la vida de Jean Bisse. Pero hay que ver que, al contrario, la equipe de Bilombe es muy disciplinada, muy disciplinada en ese sentido. Al contrario, la equipe de Bilombe es organizada porque los militares son los civiles. Entonces, los militares son los militares son la división de trupes aéroportas y de choc. ¿Cuál es el título? Sí, por lo tanto, la equipe de Bilombe es titular. Porque yo le apoye a mi cole, yo soy el director de la Igangay. Lo que significa que cuando me hacía la Igangay, yo le había visto en la Igangay 6. Yo le apoye a Bilombe, porque yo le apoye a mi cole, yo le apoye a mi cole, yo le apoye a mi cole, yo le apoye a mi cole. Y la mayoría de los niños se venían a la Igangay 6 porque yo le apoye a mi cole, yo le apoye a mi cole. Y yo le apoye a mi cole, yo le apoye a mi cole, yo le apoye a mi cole. Porque yo le apoye a mi cole. Si el apoye a mi cole, yo le apoye a mi cole. Yo le apoye a mi cole y el apoye a mi cole. Entonces, en la derecha, en la derecha, en la derecha, en la derecha se acidenta y la ciesa. Y luego luego está la palabra de la S웅majeste. Y luego se hace que todo el día sea de la Májeste. Ahora se entiende en la clave del Vente. Porque el salakín No hay que ver en tuyos, la majestía, el balde El balde es un equipo que se basa en Mbujima El balde es un equipo que se basa en Kinshasa Pero el equipo que se basa en la condición física Pero yo he visto que se basa en la condición física En el caso de un partido de Juanzori El jugador es un partido de Juanzori Como el jugador es un partido El jugador es un partido no hay problemas pero por estar con el jugador de este女rти ya que si los jugadores contigo se disloca la situación mi es un público si es un hombre que dice que no está a jugado estos sentidos, no es un consagrón Cuando tú tienes una coalición contra el jugador cuando tú tienes el presidente yo soy un presidente él no puede ganar el jugador porque tu tenés tuve Yo estaba en Cuba, y yo estaba en Cuba. Y si, para ganar Rwenzori, se puso 5 años. Pero la noche, cuando la semana pasada, 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 la semana pasada. El equipo de los jugadores de San Gabalé y Bande Gutián Entonces, en el canal de San Gabalé durante 80 minutos Me dejó de ganar un buen jugador Y en el canal de San Gabalé Y en el canal de San Gabalé, San Gabalé El equipo de San Gabalé Y después del equipo de San Gabalé En el final de un partido, San Majesté Y cuando está en el viejo bavón El equipo de San Gabalé No hay un gran marco, la majesté va a la izquierda, porque viene a la izquierda y va a la izquierda, y va a la izquierda y va a la izquierda. Ok, a la izquierda. ¿Por qué el PIPI Buketu va a la izquierda? militares y entonces para mí, no es el gran machuano. Y para ti, tú puedes ver la multitudinidad y para ti. Sama majesté y Samabalende. Entonces esta a la multitudinidad, ¿para qué haría una droga mas sin majesté? ¿Sama majesté que se llamara tiwana? Sobre un poquito más importante, es una prosanción. Y por qué ha hablado por mí, En los comentarios de los jugadores, los jugadores son muy fuerte y hay condiciones físicas y las que se trabaja. Pero cuando te reconoziones de la recolección, los jugadores eran grandes grandes. En la época donde los jugadores eran grandes grandes más grandes. ¿Estas nuestras entrenanas en mis caméras? La primera cosa que hay que hacer es que nosotros somos de Bantú, eso quiere decir que se creen en algo de surnaturel. ¿Quién es un hombre aquí? ¿Quién es un hombre aquí? ¡Pardon! ¿Quién es un hombre aquí? ¿Quién es un hombre aquí? Mira, ¿qué es lo que ha dicho? Cuando el hombre aquí está la cabeza, ¿no? ¿Qué crees tú? Por lo que hagas que hagas que el hombre aquí está el entrenamiento, porque en el fútbol no puedes lograr si no te entrenas, si no eres disciplinado, y si tu n'obéis pas a ce que les éducateurs te disent tout d'abord par principe élémentaire pour nos alim bons footballeurs es aïe travailler la discipline et écouter l'encadrement bon en dehors y a biloko wana la bongami hein en dehors y a biloko wana même à ta bisou bafricaine tu crois que c'est biloko parce que les lourds ils vont se faire boucher auquel ils sont dans l'hôpital ou à des plâtres pour leur rééducation et pas de boucher les maman et leur boucher sans qu'elles puissent avoir de la plâtre et leur cimba c'est ce que je veux je suis d'accord donc ils ont la croyance et ils ont la croyance ils ont le traitement auxquels j'ai dit ça je n'ai pas eu de ma vie car le sang ne te détest pas Yo creo que la verdad es que talisa bisou, si es un gran jugador mundial, me hacía decirle que si se vio a la misma persona es una gran jugadora. Si le dijeron a alguien que le dijeron a alguien que le dijeron, si la gente le dijeron a alguien que le dijeron. Si se vio a la misma jugador, si se vio a la misma escuela y si se vio a la misma escuela. Porque los jugadores que vienen con ellos, no estaban en la cabeza, estaban en la cabeza. Pero no estaban en la cabeza. Y estaban en la cabeza. Por ejemplo, los jugadores que nos haniezan estaban en la cabeza, era una cosa inne. Y me recuerda que es un hombre muy inteligente. Él aprende la historia del mundo. Si no hay el benchmark. El talent, no se convierte en el talento. Porque el talento principal, es decir, los que los que se están viendo mainstream, la gente no tiene el talento. Porque los talentos tienen un talento. Porque ellos no tienen los talentos. Ahora no tienen a los talentos. Pero como si la gente encuentra en el sistema, ¿Tienes fotos? ¿Eres un camión finito? ¿Eres un camión? ¿Eres un camión? Sí, esto es muy bien, pero cada vez que se va ayer porque la mamá se va ayer en el barco y se va ayer cada vez la mamá se va ayer el río Vendredi se va ayer de la mano se va ayer y la mamá si la mamá se va ayer en la 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 si la mamá se va ayer malo que se va ayer la mayoría de Zalabani y a a los dirigentes que se va ayer La mala, es un tipo de apoyo, es un tipo de apoyo. que su hijo no te se muera, no se muera, tu vends la boca y su hijo, tu pones. Se acuerda tu vends la boca. Su hijo no te mande Pien da Pien. Tienes que amazing, la se creyó allí, porque la se creyó allí, fue el tío. Y yo tengo que decirle, me voy a pedirle a mi te dar las cifras. Me voy costa y no me voy a pedirle a mierte, de mierte. Lo quiero convertir en tu tío. . En el barco del Luis de la Madena. Quisfe de nosotros les amigas se obtendrá que lo que tú crees. Y lo que tú crees son verdadero, pues lo que tú crees. No, los amigos se entienden mucho. En eso, lo cual queréis decirlo, ¿me gusta? No digas si... ¿Te refieres los amigos aquí? El abismo es el lupeto. El abismo es el lupeto. El abismo es el lupeto. Si yo soy un hombre que no me dice que no es el niño. Entonces, si yo soy un hombre que me gusta, me gusta. Todo eso es el abismo. Si yo soy un hombre que me gusta. Así que yo soy un hombre que me gusta. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Adiós! ¡Adiós! Como se llama Eloni Bukti Giabele, Jean-Paul, a Malphi. Pero como se llama Malphi, la liga de la Ancien Jouería, Saint-Paul, Balumbub, Vidiana, Ex-Juventus, Club, Etoiles. Y ahora, todo esto es una misión, porque es un momento de... ¡Adiós! 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 las familias, vamos a hacer la fiesta, en el lugar de Bongo, vamos a dirigir el fútbol, otra vez vamos a Pessi, el papá es muy malo porque será de la partida, el papá Bongo Bongo será aquí, el viejo Bongo, el viejo Domo, el viejo Mayanga, el viejo Bongo, entonces vamos a ser muy rebeles, ahora vamos a tener el tiempo como la Bongo Emission y también vamos a tener la Combo, entonces vamos a jugar, vamos a jugar al Betacala, entre los otros, Lupita, Mkama, Basali, Ebélé, Maungu, Jean Papá, Kiika, entonces realmente muchos de los que tienen la música, los que tienen la Combo, muchos de los que tienen la chance, tienen la autographa, hay un pesambote, hay un solo, entonces no se manquen a ese rendezvous, entonces tenemos un papá, todo el tiempo, si tiene la voz de la punta, no se hagan a ese provecho, pero me creo que nosotros tenemos que ser más bolsas y delibas, pero nosotros tenemos que ser más bolsas y que trabajamos, El equipo es el centro de formación de Zalaguité. El equipo es el centro de formación de Zalaguité. El equipo es el centro de formación de Zalaguité. El equipo es el centro de formación de Zalaguité. El equipo es el centro de formación de Zalaguité. El equipo es el centro de formación de Zalaguité. El equipo es el centro de formación de Zalaguité. El equipo es el centro de formación de Zalaguité. El equipo es el centro de formación de Zalaguité. El equipo es el centro de formación de Zalaguité. El equipo es el centro de formación de Zalaguité. Medidamente Zalaguité a un centro de formación de Zalaguité. Después del estado de Zalaguité, tenemos que verificar que los eventos del entender este centro de formación... Y además de la persévérance de la étudio, porque yo puedo citar mis amigos, como Celéka Mango, Mungu Tati, como la humanidad, todo eso. Y además, en el exterior, mi ambición es mucho. Yo he trabajado mucho en el mundo asociativo y en el mundo asociativo, yo he trabajado mucho en el sector deportivo. En el sector deportivo, en el sector deportivo, yo he ayudado a muchos de los amigos congolais instalados en mi equipo de fútbol. Yo he montado las escuelas de fútbol, yo he trabajado en el equipo de Vieloni, Nimi, todo eso. Y permitiendo que hay un discurso muy fácil, un contact muy fácil. Y a cada vez que hay un amigo congolais, y yo también le demanda a todos los congolais, cuando hay más problemas, yo siempre fui disponible para venir a su seguridad. Y yo estime personalmente que si hay más problemas congolais, hay que tener esta habitación, porque es en unión que llegamos a crear algo de bueno, y es en la mano en la mano que llegamos a hacer algo de bueno. Gracias por entender por qué se hagan todos los amigos congolais, ¿Por qué se hagan todos los amigos congolais? Y luego, en el lenguaje y podemos ver bien, y estamos a la gente que nos deseamos a hacer algo de bueno. Ahora nos sueños con el fútbol. ¿Puedes decirle a los dos? ¿Cómo te hablas? la Coupe de Zahir y en el 8º y a la Cámara de la Finale y a la Cámara de la Cámara de la Finale y a la Cámara de la Cámara de la Cámara porque, ya que yo soy campeón de Kinshasa pero la Sombi la jugadora es muy bien la Sombi es una vida la Sombi es una vida la Sombi es una vida la Sombi es una la Sombi es una Imana pero el bol es un jugador primero al solical al rival solo el Lombóg la Sombi es una realidad y a la Sombi es ire y a los 2022 la Sombi presentó la Sombi es una vida la Sombi es una vida tu estás exitante la Sombi es una vida Si yo tengo que tener una clase de ti, quiero que te haya ganado. Yo te voy a que mi tengo el comité de la investigación. Yo te voy a que tu vayas a ganado la vida. Por eso, tú vas a encontrar la dirección de tu casa, que tú vas a ganar la estructura. Que te vayas a ganar, que te vayas a ganar. 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 Que te vayas a ganar, que te vayas a ganar. que tenía un padre de un padre, un padre de Santos. Esto es lo más importante para la Zahяж de la Coupe de la Coupe. Lamentablement, peäischen anda enOR a un entrenador de Castro. No, no. Ya, entrenador de Castro. No, mustn't Andrew. No, no creo que sea un entrenador de la Zahяж de la Coupe de la Coupe. No, no, ya un entrenador. Entonces, entrenador de Ció… Si tú eres entrenador de los entrenadores, Varitamente el entrenador de la Coupe de la Coupe. Porque antes de tuer la Coupe de la Coupe de la Zahяж, El presidente Lingo Mua Poli fue Max Mayunga, el entrenador de los entrenadores de los entrenadores de los entrenadores. El señor Moutaza y el capitán de la palabra, que se llama el entrenamiento de la escuela de los trabajadores en francés. El viejo jezipe es negociado, y a alguien que viene a negociado. El viejo es una vida. Cuando el tico viene, viene a la vida. Y a la vida. Y a la vida. Y a la vida. Y a la vida. Entre-tambios, La primera vez, el presidente de Max Mayunga fue como entrenador de Bissot. Max Mayunga fue el primer día en su estado de la equipe. Después de la semana pasada, en la semana pasada, se composó la equipe de Jérôme Tika Líazan. Entre las ses pas se encontronó la equipe de Jérôme Tika Líazan. Entre la semana pasada, aHitmos la pensión y acercó a los jugadores de la región. De hecho, durante el año años a la compañía de Rodi Mazambú. Si los entrenamientos son entrenamiento, se prepara para la Lifkin y para la Coupe de Zahir. Así que hay gente que entrenar a una equipe, sin que todo el tiempo, como el pala, el caballo, el viejo, el viejo, pero también hay una equipe muy solida y es una campeona, y es la Coupe de Zahir. Si hay una equipe, ¿est-ce que en la serie tú eres capitán? El Esquielo, ¿cómo estás? El Esquielo, el Capitán era el Machado 그러니까 el Capitán des Mingu. El Comitante era el Capitán del Grupo de la Feina. Y el Capitán del Grupo, se creció la forma en la lateral como en Sara. Estaba una ciudad de la femenina. Dejémos en el Foyado. Dejémos en el Ferro del Grupo. No me parece llegar alخidrón que se llamaba en el futuro. Si tu te la cabeza, tienes que irnos a la izquierda. Si tu te la cabeza, tu te la quieres. Si tu te la quieres, tu te la puedes ver. Tu te la puedes ver en mi tierra. Exact. Si tu te la quieres, tu te la puedes ver en mi pantalla. Tu te la puedes ver en mi. En mi. Si tu te la quieres ver en mi. ¿Por qué? Es una buena pregunta, es una buena pregunta, es una buena pregunta, pero si hay un hotel sabiso, ¿cómo se hace que todo lo que hay Leopold, Isahir, todo lo que hay que hacer? Es una buena pregunta, es muy importante, pero hay que ver que el fútbol congolista, en la época de la Béta, era el top de la Béta, después de la Béta, en el terreno, hay gente como Viekibongé, Mavuba, Masengoyama, Yama Zembe... Ahí está el grande candidato de Leopold, lleno. Entonces, es una buena idea, el equipo de Isahir, no importa quién tiene la parte de la Béta, y así, entonces, a hablado de Zalaki, nosotros hemos preséleccionado El problema es que incluso en el interior, los jugadores de Kassi, Zembe, Lopopo, Sanga Balende, Chinkungu Y después de la Kintia Samu, todas las equipes estaban en fuego Tampoco se seleccionó la Léopard Seleccionó la Léopard Seleccionó la Léopard Es el que el equipo se hace el botón Pero también es otra cosa El fútbol La Fútbol de la África El primer de la Léopard Como en este año, mi viejo gran fútbol, ¿no? Yo no he visto que era el viejo Boruta que había una equipe nacional, ¿no? No, el viejo. ¡Bobuta! ¡Bobuta! ¡Y a un viejo gran fútbol, sí! Los viejos, un gran jugador, un gran jugador, un gran jugador... ¡Y a un gran jugador! ¡No me han reconoció que el viejo de una equipe nationale, no! ¡Y a un viejo! El viejo es un viejo. ¡Y a un viejo, el viejo, y a un viejo, yo lo 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 que es en la equipe nationale. Pero hay otro tipo de análisis en 22 años, era otra cosa era otra cosa China, Muape, Nini, Nume todo eso era el juego en el interior y en Kinshasa, ellos tenían una categoría de jugadores así que muchas personas tuvieron la chance en Léopard pero yo tengo una muy buena imagen de mí porque yo fui campeón de Kinshasa y después de haber sido campeón de Kinshasa yo jugué la Coupe de Izahir no es cualquier persona es una victoria de Kinshasa porque la jugadora de Izahir era una victoria de Léopard era una victoria de Kinshasa y después de haber sido campeón de Kinshasa y además de la Coupe de Izahir se retiró por los poderes Angleberg no es cualquier cosa son Zadi es donde se conoce los viejos vioango, brinche Nume, Kalunzo y después de los que te conté en baton y es el bumbashi. Y desde aquí nos encontramos una compensación, pero no es un gran problema porque la Rwanda, la equipe nationale, realmente hizo lo que se llama honore al país. Porque en cuanto a un match a Leopard, ya antes de los matchs, la Rwanda pronunciaba no menos de 2 buts. Tienes para entender la razón y es el prostate. Creo que sí ya conocido por la cabeza, suprison y suprison y sus... Sin embargo, la Rwanda, el sonido de la Foméano. Las personas salen de los problemas no se puede reconocer. Si hay un momento, cuando han entrevistado la preso y selección, la plana es limitada. Entonces, si tienes que ver, te voy a decir que tienes dos rubricos, y la red es la carrera, la red es la carrera, y la red es la carrera, porque tienes que verlo en la carrera de football, porque tienes que verlo en el proceso, y a tu vez que tienes que verlo en el campo de la carrera de football. ahora tenemos un plan del trabajo y tenemos todo lo que están en realidad con el salariado y en realidad es que realmente tienen los resultados para hacerlo porque cuando aprenden al entrenar en el mundo y dicen que ese es el entrenamiento que dicen que hay un entrenamiento porque tenemos que hacer eso porque nosotros somos complexados porque no hay que cambiar la forma, la metodía de trabajo pero acá hay que hacer lo que es el equipo, 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 el equipo pero hay que evitar por qué no hay confianza Es decir, hay que seguir en la línea de la progresa y no hay que hacer ¿Puedes presentar a tus espectadores en tuyos? ¿Qué es el Consejo de los Juegos? No, no, no. Si tú te escuchas, la estrategia de la estrategia es la estrategia de la estrategia ¿Por qué? La estrategia de la historia en el Congolismo. No hay una vez que se te acercie Gracias por lo que nos comentamos. Entonces, en la tercera mitad de la La primera parte de la primera parte de la segunda parte de la próxima carrera Después de la Bielombe La primera parte de la Bielombe La primera parte de la Bielombe La c рассenunda la Bielombe Laカンタ est en lumière de Talie La la première parte de la Bielombe Entonces la gente que tiene que levantar los ríos ahora está en 10 horas de estudio. En el mundo está en 10 horas de estudio. En el segundo día, hay 14 horas, los supporters de Vita, el Imana y a Bilima.. El equipo tiene que ser muy bien. Entre las semanas son jugador, los dirigentes tienen que ser... Si alguien tiene 15 horas, tienen que ser más bien, tienen que ser más bien. y hay un equipo como Ruenzori, Bilombe, Vidjana, jugando a Mala Mugazali a partir del partido que se levanta, entrenar la equipe, diriger la equipe, supporter la equipe y a la equipe jugando a Mitu así que si se sumeran un poco en Imane no hay que solicitar en Imane son tél que venimos me buscar yo creo que mi opinión es que se sumeran un poco en Imane el cercle sportivo el cercle sportivo Imane es un hijo de la gente, es una autenticidad y un cercle sportivo Imane se supone que el presidente Maifuila soy el hijo de la gente bueno, yo creo que en Imane se supone que el señor Imane ¿Cuándo se encontró en la Coupe d'Afrique? ¿Cuándo? En el 78. Si mi memoria es buena. En el 78, ¿cuándo? 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 . Me parece que son ánников Más era también conexión Que se encontraba solo como la comunidad, Más Telecome ¿Cuándoります con Hen ¿Cuándo? 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 Porque los niños de una suerte sonido no están con su país en franceses. Y por la razón que no pueden trabajar. Siempre que su mente en francés no se fיתó más difícil. Así que es el lugar que me讲. Se hacen las placas son dificultad. Pero cuando se vio a mano, se vio a mano, se vio a entra... Se vio a un capitán, sua parte no es bueno. Porque ya lo que se expresa con el equipo, ya que se expresa con el equipo. Entonces, la gente se ha convertido en Imana, pero el campo cambió con Imana. La gente se ha convertido en Imana, la exigencia y el resultado. Si se me ha convertido en Imana, la exigencia y el resultado. Si se ha convertido en Imana, la exigencia y el resultado. Y también hay un equipo profesional, bien organizado, dirigeantes, todo eso. La única diferencia que tenemos en Bilombe. Sin embargo, hay un equipo. Porque antes de haber un equipo, hay un equipo que no era más grande. 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 Hay un equipo que no es más grande. Y hay un equipo que no es más grande. Hay un equipo que no es más grande. Hay un equipo que no es más grande. Tiene la capacidad, no es más grande. Ahora, el último cuarto de la serie. ¿Cuál es el título? ¿Cuál es el título? ¿Cuál es el objetivo de la Poto? El Soloso, el ministro, el Jean Chácerna, el presidente Sakombe. Así que cuando nos derrumbí al painting, nosotros tuvimos el semillamiento deнемas. Y después en los belgicos, yo me hablé. En perspectiva, si tu le tomes con ¿Un jour un semillamiento? Si nos suis hablamos de Imane, cada vez tengo todos mis aromas. Los pases, los pases. Si Blase me dijo que aquí fue la Coupe d'Afrique, Blase se ganó. Porque si, en mi amigo, tu te dice muy bien que tu te llamas un camaradas de un petit frío que se trombola. Cuando tu te llamo la cabeza, tu te dors. Cuando tu me dors, tu te dors que tu te dors. Luego, un día en vándibu, en Monigaga, tu te dors. El presidente, yo tengo a la razón. Yo tu te dors, yo tengo a la razón. Pero los que me dicen, no es bueno porque el comité es muy complicado porque el comité es muy complicado y se complica en el caso de la presidenta. Por eso es obligado a explicar a la presidenta y a la presidenta de Lingomo. Para hacer una marcha normal, yo soy el presidente de Mayifu para que se quede en Imana. Imana es una buena idea. ¿Cuál es el titular de Imana? ¿Cuál es el titular de Imana? Los que me dicen que el titular de Imana es un poco difícil porque cuando hablamos de Zalaki, Zalaki es un pilién incontournable. El viejo, el viejo, el viejo, el viejo y el trabajo, se formó un buen trío. Pero el viejo y el viejo y el viejo y el viejo. Así que el problema es que el titular de Imana es un poco difícil porque el titular de Imana es un poco difícil porque el titular de Imana es un poco difícil. Si el titular de Imana es un pein, el titular de Imana es un poco difícil porque el titular de Imana es un poco difícil porque el titular de Imana es un poco difícil porque n'aía tan importante. porque yo pensaba que no estaba necesito, porque yo sabía que eso no era el talento que faltaba pero cuando te diras que eres muy malo como el equipo y el equipo que varía, no debes no porque tenemos Estaba ya más de 2 años en el stade. Y yo los he battido a cada stade. Así que en partiendo de 5 principios, solo esperaba mi tiempo. Pero yo reconozco que se desboulonera en el stade, no era fácil. Porque los jugadores, los jugadores, tenían el balón. Desde que los jugadores, hay que desboulonera. Los jugadores, los jugadores, los jugadores, pero había el balón. Los jugadores, los jugadores, tú, con energía, teníamos que los jugadores más de los jugadores. Hay que decirle, los jugadores, los jugadores más de los jugadores. Los jugadores más de los jugadores más de los jugadores más de la venta. Es muy difícil, por eso existe una discapacidad. Pero hay una historia, ¿por qué? De una historia, para que los jugadores, si los jugadores se ganan contra el Vaticano. Los jugadores pueden ganarse a la mano. No, 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 no. No es sólo que si se empiece a la primera vez en los primeros. Cuando tu ganas un campeon, el campeon es 2 euros. Las 2 euros son los que tu marcadas. Y lo que tu marcadas por 2 euros, hasta que tu te quedas en la semana. Si tu te bajas 2 euros, tu ganas un campeon, si tu me ganas un campeon, tu me ganas un campeon. Tu me ganas un campeon, tu me ganas un campeon, 2 euros son los que tu marcadas. Wait a getzotmos Hasta el viernes. Mi vieja en vieja otra vez. Pero en realidad yo te he Ledó a los brazos. Tu te quedas con ese souvenirs de Imana A los 7 días más de día, tú eres libre viejo también. Y tú eres libre y tranquillamente. Pero tu te quedas con un buen souvenir de Imana. Porque el mundo es una escuela de la vida. Si el mundo continúa, encuentres los grandes industrias congolistas, los grandes autoridades. Si te gustan la escuela, no te gusta. Si te gustan la vida. Todos los dirigentes. Si te gustan la sociedad. Si te gustan la vida. Si te gustan la vida. La bandera se presentó en Imanah. Mi padre me ha logrado mucho. Mi padre, yo le he conocido. Mi padre, yo le he conocido. Mi padre. Mi padre. Mi padre. Mi padre. Mi padre, yo le he conocido. El capitán, el capitán Moungo. Habíamos una muy buena, pero la gente se rellegó. En la vida, en Zalaki, se viajó bien. Fue en Douala, contra Ignacio de Douala, contra Camón de Yaoundé. En la final de Yaoundé, se viajó en Pointe-Noire, se viajó en Brazzaville, capitán Guidoumou, se viajó en Bujumbura, en Rwanda en Bujumbura. Se viajó en Bujumbura en 78. 9 a 1 ! En plus, en plus, en plus de Vitalo. En plus de Vitalo. En plus, Vitalo. En plus, Balam, Wangou, en plus de 10 ans, 5-0, capitán Guidoumoura, où est-ce que c'est en promenade ? J'ai gagné avec un 9 a 1. Et puis, ça m'a plu, on a beaucoup voyagé. Viémo Bezo, Banini. Donc, je dirai en quelque sorte, c'était la belle époque du football congolais. Merci beaucoup. J'ai eu la carrière en Congo, et en 80 ans, en Matjwana, où est-ce que c'est Libreville. Dans la prochaine émission, on a Libreville. Et puis, il y a des places de football, dans l'Europe. Mais avant toutes ces émissions, si vraiment, il y a des questions, et qu'il y a des questions, et qu'il y a des questions, et qu'il y a des questions, s'il y avait un message à passer, avant d'entrer dans ma salutation, est-ce qu'il y a des questions précisément aujourd'hui, et qu'il y a des questions ? Il y a des questions. Le football est un grand outil de communication. Et puis, il faut que le football, c'est l'image de toute une nation, on a habité lors de la dernière Coupe du Monde. On a mis temps. Avant le match, le président Biden, il a été dans le service. Il y a deux heures, il y a des matchs, il y a France-Maroc pour l'instant. Ils avaient en quelque sorte, il y a des matchs, le football, il y a partout. Il y a des matchs, dans la Coupe du Monde, dans 1974. Il y a partout dans les quatre. Si je suis Zahiroa, il y a des matchs, les gens qui étaient dans la Coupe du Monde, c'est la première équipe où il y avait des Noirs et des Noirs, et ça jouait bien au ballon. Cela veut dire que, le football n'était pas encore au football. Cela veut dire que, le problème, c'est qu'il y a des matchs à partir de l'image du football. Il y a des matchs. 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 Parce que tout parle de lui. Parce que, ceux qui ont des matchs, les équipes nationales, ils ont beaucoup. Ils ont des fédérations, ils ont des ligues, ils ont des districts. Tout ça, il y a des matchs. Et je crois, personnellement, qu'il faut à cela, par tous les moyens, à aider la fédération, à aider les anciens joueurs, à cela, en sorte que, les hommes, ils ont organisé la fédération, dans ce cas, il y a des comités exécutifs, dans ce cas, même les anciens joueurs. Parce que les anciens joueurs, ils ont apporté connaissance, les terrains congolais, ils ont apporté expérience, Y, finalmente, son personas que son credibles porque son presión de la gente. Así que, en el caso de la autoridad de la Bicu, él aprendió por todos los motivos de ayudar al fútbol congoliano. Porque en el fútbol congoliano, 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 pero en el Fútbol congoliano, el fútbol congoliano, el fútbol congoliano. El fútbol congoliano, es muy importante. ¿Se ha hablado de la Zalia, ahora que nos siguen en la comunidad sportiva congolaise? ¿Por qué? ¿Por qué? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, mi madre es la otra. Entonces, alguien el fútbol congoliano, . No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 una biblioteca. Entonces, nos vamos a cambiar, nos vamos a tener una generación montante y una generación que nos vamos a tener una generación que nos vamos a tener una generación que nos vamos a tener la vida de los que nos vamos a tener. En este momento, en esta émisión, nos vamos a recordar que el 1er juillet es nuestro rendezvous, no no es más que más. Vraiment, nos vamos a ver en la Bopini, en el estado de Henri Ovalon, el 1er juillet. En este momento, nos vamos a ver en el Tébelé. Una vez más, nos vamos a ver en el Colón Mané. Nos vamos a ver en el Colón, pero en la imagen que nos vamos a ver en el Colón, nos vamos a ver en el Colón. Pero en el Colón, nos vamos a ver en la imagen que nos vamos a ver en el Colón. Pero siempre nos vamos a ver en el en el Colón, nos vamos a ver en el Colón. En este momento, nos vamos a ver en el Colón. Colón, nos vamos a ver en el Colón. Colón, nos vamos a ver en el Colón.